un muy cordial saludo para todos mis amigos ahorradores de grano en grano y bienvenidos otra vez al canal como vemos hoy es un día bastante bueno para el bitcoin ya que después de mucho tiempo por fin está mostrando alzas como las que solíamos ver en años anteriores en este momento podemos ver un precio del bitcoin de 7 mil 832 dólares precio que no se había visto en todo el año sin embargo hay mucha especulación acerca de esto que si es que subió que si es que hay ballenas que hay manipulación del mercado y la verdad es que no podemos ponernos a confiar nuestras esperanzas en las personas que dicen ser traders que dicen saber o predecir el precio del bitcoin ya que esto en todo el tiempo que llevamos viendo el funcionamiento del bitcoin por lo general salen muchas personas aprovechándose de este tipo de situaciones como el alza que estamos viendo en esta semana simplemente para sacar beneficio propio como por ejemplo los que venden cursos de trading asesoría financiera todo este tipo de cuestiones vas a ver que siempre que el bitcoin esté subiendo van a empezar mucho más fuerte a ofrecer todo este tipo de servicios pero antes de que el bitcoin subiera nadie podía decir con seguridad va a subir o a bajar tal día por eso este tipo de negocio tenemos que verlo siempre como un tipo de apuesta estamos comprando a un precio vendiendo a un precio bajando y subiendo con el mercado y simplemente tenemos que atenernos a las consecuencias de todo lo que está pasando una de las cosas que más nos interesa sobre todo a los usuarios antiguos de este canal es que si el precio del bitcoin sube tal vez las páginas en las cuales solíamos confiar van a volver a pagar tal vez se vuelvan nuevamente rentables y eso es otra cosa que no podemos tener seguridad y menos después de que llevan tanto tiempo sin pagar pues simplemente tenemos que estar muy cuidadosos recuerden cada inversión que hacen por internet y no sólo por internet también por fuera es una apuesta es un dinero que queremos obviamente recuperar multiplicar pero no tenemos ninguna seguridad de ello actualmente hay varias formas de que sigamos ganando ese bitcoin de forma completamente gratuita y diferentes criptomonedas solamente hace falta saber hacer buenas búsquedas en youtube para encontrar tantos tutoriales que existen en este momento por ejemplo en las diferentes páginas donde yo he realizado inversiones en las cuales ya no recomiendo a ninguna persona que se vayan a meter está aws mining he tenido bastantes inconvenientes con esta página más de un mes y medio para que verificaran mi cuenta hasta el momento no he podido volver a realizar retiros y hay muchas personas que se están quejando de lo mismo más de dos meses sin poder realizar retiros así que vayan con mucho cuidado los que ya estén en esta empresa pues muy bien continúen realizando cualquier tipo de recompra de minería que estén haciendo traten de cobrar su dinero lo más pronto posible porque como les advertí en el primer vídeo que hice de esta página es muy posible que a pesar de que tengan granjas de minería física y todo ese cuento esta página probablemente de este año no pase no no tengo ninguna bolita mágica para saber que eso va a ser así pero por el comportamiento que tienen todas estas páginas cuando están muy próximas a cerrar o a dejar de pagarle a la gente entonces por eso prefiero no estar invitando a la persona que quiere aprender de este tipo de negocio a que ingresen a estas páginas en este momento hay otra página que todavía no les he presentado las voy a traer más adelante se ve bastante segura para poder hacer una inversión pequeña y que esta inversión sea estable o sea que podamos recuperarla así sea con un poquito de ganancia pero que sea 100% la posibilidad de recuperar la ganancia otra página en la cual estábamos esperando que tal vez empiecen a pagar es crypto mini farm ya para los que están muy atrasados y no saben hay que mudarse a cfp ya para el próximo mes crypto mini farm va a dejar de existir completamente esta página y solamente vamos a tener la aplicación cfp de ahí no sabemos cuándo van a empezar a pagar porque se le han pasado con cuentos y cuentos yo hace ya varios vídeos les dije crypto mini farm lifetime technologies cfp y todos son lo mismo y yo estoy casi seguro de que ellos no van a pagar se van a inventar algo alguna cuestión para que no le tengan que pagar a nadie además están haciendo tiempo desde hace muchos muchos meses simplemente esperando uno a que el bitcoin suba para que obviamente la deuda que tienen con los usuarios sea amortiguada y por otro lado están haciendo tiempo para que muchas personas se aburran desinstalen la aplicación dejen de estar pendientes de las noticias se alejen sin cobrar sus ganancias de la aplicación y eso es lo que buscan los de lifetime technologies deshacerse de la mayor cantidad de gente posible para con ello deshacerse de las deudas y así solamente les queden poquitas personas a las cuales les tengan que pagar así que estén pendientes siempre de todas las noticias que salgan porque en algún momento tal vez si empiezan a pagar entonces todos los youtubers vamos a empezar a hablar de eso y aunque sea poquito lo que empiecen a pagar pues lo que sea lo queremos recibir bien otra página en la cual estábamos y que todavía continúa bueno funcionando entre comillas porque los que ya saben esta página cerró la compra de contratos y también limitó los pagos a un pago de el 10% del saldo cada seis meses el próximo mes estaríamos cumpliendo los primeros seis meses para que veamos si beats to you va a continuar realizando los pagos tal cual como lo dijo en el último comunicado que sacaron en diciembre lo cual sería de todo el saldo que tengas acumulado en este momento en tu cuenta de beats to you ese saldo generado lo que tengas acumulado te pagarían el 10% de eso más o menos entre el mes de junio y julio posteriormente serían otros seis meses para recibir otro pago del 10% así que solamente nos queda esperar para ver si realmente ellos van a realizar estos pagos tal cual como lo han dicho pero más importante todavía es estar viendo y como decimos en colombia apretando nalga para que el bitcoin siga subiendo de precio esperamos verlo otra vez por encima de los 10 mil dólares para que así en aplicaciones gratuitas como teribit y otra aplicación que encontrar por ahí que la vamos a presentar próximamente en el canal entonces podamos no solamente tener ganancias de que el bitcoin sea muy costoso y suba de precio sino que lo estamos ganando completamente gratis en aplicaciones para después poder venderlo esto sería todo por este vídeo vamos a ver qué noticias nos trae esta semana qué nuevos tutoriales podemos presentar y recuerda que de grano en grano es que se llena el buch y la gallina que tengas un excelente día y hasta luego